No tuvimos una buena actuación contra la Eclataca y queremos resarcirnos de ese partido demostrando a los aficionados que queremos más. Sabemos que también tendremos un partido muy importante el lunes contra el MIS, pero cuando empiece el partido solo pensaremos en tener una buena actuación para demostrar que somos capaces de jugar este tipo de partidos. Gracias por ver el video.